Iniciamos con nuestra agenda cultural para este fin de semana. El día de ayer inició el taller de movimiento para trabajo escénico en el Circo Tapeque desde las 18 horas, pero esto se extenderá hasta el sábado 3 de diciembre. Por otro lado tendremos también la presentación de Badic Barrón en la Muela del Diablo desde la 1 de la tarde. Este 2 de diciembre se viene la cosecha, disidentes están con producciones del grupo en la floristería desde las 9 de la noche. En Nacuna se estará presentando Marcelo Arias y su quinteto desde las 10 de la noche. Este 3 de diciembre se viene la gran entrada universitaria en su 19ª versión, iniciará a las 10 de la mañana. No olvide también que este 4 de diciembre es el día del peatón, donde usted podrá participar y salir a pasear en familia. Por otro lado, el Parque de las Aguas Danzantes estará presentando un evento al ritmo de la electrónica desde las 18 horas. Estas fueron las sugerencias para este fin de semana.